Lo que vamos a hacer es una sopa deliciosa y que se van a chupar los dedos. A ver... Con puras cosas saludables y obviamente champiñones. Estos son los clásicos parís. Ya. Ayudan a regular el colesterol, tienen muchos, muchos beneficios. Nuestra sopa va a llevar pimiento, cebolla, morada, ajo y cinco zanahorias. Esto es como, a ustedes les gusta hacer sopas consistentes, ¿no? No, es que es una crema. Una crema que casi ya... Voy a poner un poquito de aceite. Ya. Ya. Vamos a usar cinco zanahorias. La cebolla va tal cual, entera. Ahí. Y vamos a poner aquí entonces. Ya sacó un poco las pepitas de arriba, más el tallo. ¿Me ayuda a pelar dos ajitos? Por supuesto. Yo le voy a ayudar con otro, porque vamos a usar unos para la sopa y otros para saltear el... Y le echamos el bolsito. Dice que yo no cocino, entonces... Así es. Póngale el ajito. No, ahora ya no quiero. Que lo echas en la tabla, lo pones ahí. Me están quitando mis pocos roles que tengo. Me cagan con... Listo. A ver, está buena. ¿Le tinca la idea a la sopa? No, es que, Cira, qué impresionante como lo fuerte que es este ajo fermentado en vinagre. En vinagre, ¿no? Sí. Vinagre-manzana. Encima de un mix. Y eso, full antioxidante, más... No, poderoso. De ser muy saludable. Fermentado, mamá. Es un probiótico. Exacto. Y ahí, mientras esperamos, más o menos una hora la cocción en el horno, sobre todo de la cebolla, la zanahoria. Y después nos queda... Pero se puede, obviamente, se pone en el salteado. ¿Cómo se hace después? Cuando está cocido todo... Después la crema se hace aparte y luego eso va encima. Va a quedar increíble, pero ahora sí nos vamos a meter en el reino fungí. ¿Le tinca? Me gusta la idea viéndolos estas maravillas. Bueno, el reino fungí es alucinante. Los hongos han sido tradicionalmente utilizados en términos nutricionales, medicinales... accesses, alimentos, etc. Los balde-alucinantes rusqued Revelation Com Fitzgust Gracias. Gracias. O sea, han explicado que esto va en ascenso porque solo conocemos el 5% de lo existente. ¿Ha escuchado el ganoderma austral? No. ¿Se lo imagina cómo puede ser? No, suena extraño ya. Sí, suena extraño. Llega de formas y colores. Bueno, tiene la característica de tener como una callampa que puede durar varias décadas. Está en árboles viejos y muertos y va creciendo capa a capa. Mira. Sí, y se alimenta de materiales bien difíciles de descomponer. Y le dicen orejas de palo. Orejas de palo. Orejas de palo. Y ¿se acuerda cuando conocimos el gargal? Que es así como muy abundante. Que veas un matorral así. Y nos hicieron unos platos increíbles con gargal. De hecho, hoy se está investigando por sus cualidades, propiedades, antioxidantes, anticancerígenas. ¿Se acuerda? Era sabroso. Era súper rico, mira. Vamos a ver. Era increíble. Increíble. El digueño es un clásico alimento de hongo comestible en el sur de Chile. La cultura mapuche la usa mucho. Y se acuerda que nos hicieron unas empanadas. La comemos con la laguantuchefe. Exacto. En ese bosque de araucarias hermoso. Increíble. Y nos hizo estas empanadas, nos hizo quinoa. No, si fue la cocina, pero bien. Conocimiento ancestral. Yo quería además agregar que efectivamente leía que junto, después de los insectos en la tierra son las especies, los organismos que más variedad tienen. Exacto. Como si usted está estudiando al 5%, o sea, lo que queda por descubrir, pero también hay que tener mucho, mucho cuidado con cuáles se comen y cuáles no. Por supuesto, o sea, hay lamentables historias de quienes no han tenido cuidado, se confunden, se come uno parecido a un hongo comestible, y claro, terminan en la clínica y muchas veces mueren. Hay muchos muertos, digamos, ¿no? Porque uno se equivoca. Asesórese con aspectos porque hay unos que son muy parecidos a los comestibles, algunos que son venenosos. Sí, los expertos siempre alertan de eso. A mí me encanta, por ejemplo, el chitaque. El chitaque. ¿Ha probado el chitaque? Me acuerdo, lo probamos. Que es, bueno, muy utilizado en Japón. Ahí partieron. Tiene propiedades antitumorales, bien conocida. Tiene un sabor así como picantito. Algunos los describen un sabor parecido al ajo o al cebollín. Sí. Está fuerte. Sí. Y bueno, en Japón se usa para fortalecer el organismo, incluso en terapias complementarias de cáncer como alimento, lo recomiendan. Tienen propiedades antivirales, regula el colesterol y, bueno, las propiedades anticancerígenas. No, ¿no? Y cardíaca antivirales. Tiene germanio, que ayuda como a oxigenar el organismo y a fortalecerlo. Bien interesante. Y además ya se están estudiando hartas cosas cerebrales de cómo ayuda la sinapsis, conexiones. Y además beneficia la salud del hígado. Es como bien poderoso. El ostra me encanta. Y crece de troncos también. Qué increíble. Sí. Bueno, cuando uno dice o champiñones o callampas, ¿sabes de dónde viene la palabra callampa? No. Es una palabra quechua. Pensé que era una ordinaria chilena. Además. Además. Además de ser un clásico, que es como típica talla, ¿no? Sí. Pero sí, viene de... ¿Qué significa? Callampa. Callampa. Bueno, en quechua averiguamos significa hongo. Zeta. Zeta o callampa. Quiero decirles por qué se dice, vale callampa, me acabo de enterar, me informa por interno. Bueno, porque aunque ustedes no lo crean, cuando salieron los pinballs, es decir, los flippers, los 70, yo creo, 80, uno jugaba y las cositas del medio donde la pelota rebota eran las callampas. Tinc, 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 y la pelota rebotaba y te daban muy pocos puntos. No te puedo creer que no tanto. Cuando uno pasaba por otras cosas, daban puntos. Y las callampas valían callampas porque daban puntos miserables. Y ahí sale, ahí sale la expresión, vale callar. Ya se entiende absolutamente. Buen dato, ¿no? Buen dato. Oye, pero ¿por qué tenemos que incorporarlo más en nuestra nutrición? ¿Sabe por qué? Porque es increíble y nos hace bien en todo ámbito. Pero, por ejemplo, ayudan a regular el colesterol del estudiado, benefician la digestión. Tienen una cuota bajita de vitamina B que es tan importante, súper bajita, o sea, no con eso nos vamos a suplementar bien, pero ayuda. Propiedades anticancerígenas también. Y, bueno, sobre todo me llamó la atención lo del colesterol y que cuida la salud cardiovascular. ¿Notable? O sea, harto del estudio. Y además que, si vamos a lo natural, están todos los procesos de la tierra. Leía que todos los hongos y, bueno, las callampas, etcétera, etcétera, producen una proteína encima. Y en la tierra nada se produce, ningún proceso químico sin enzima. Todos son diferentes enzimas que van generando procesos nuevos y degradan o generan un proceso. Incluso leía que la sangre se coagula gracias a una enzima. ¿Es cierto? Es una locura. Es una locura. O sea, miren, miren lo que vimos en pleno bosque, porque como decía usted, nada existiría si los hongos no estuviesen haciendo estos procesos de transformación, como un proceso enzimático, así como nuestros microorganismos en el intestino, que gracias a ellos absorbemos nutrientes, en el bosque pasa lo mismo. A ver, miremos. ¿Cuántos bosques somos? Los bosques se comunican entre ellos, es un ecosistema perfecto y los troncos, las hojas, las ramillas secretan una materia orgánica volátil, oleosa, que huele, tiene olor y es aleloquímica entre ellas. Eso significa que son químicamente compatibles entre ellas y les sirve al bosque para mantener en equilibrio como a los hongos, a las bacterias, a los virus y a las plagas de insectos. Bueno, cada uno tiene su función, las levaduras, los hongos, los mohos y de hecho mucho de lo que comemos, de lo que existe, simplemente es gracias a ellos, son tesoros. Bueno, hablamos del chitaque, ¿cierto? Hablamos del ostra, del portobelo, pero hay más. Mira, vamos a ver a un experto en hongos comestibles. Buenas, vamos. Esta yo no la había visto y creo que muchos van a estar igual que yo. Este champiñón se llama champiñón enoki, es un champiñón que efectivamente se trabaja mucho en la zona asiática. Y lo puedes ver en preparaciones asiáticas, por ejemplo, como el ramen, que lo usan en las sopas, como los típicos fideos. También tenemos chitaque, que este es nuestro producto estrella, en realidad. A mí me encanta el chitaque y es porque sus características nutricionales son súper importantes, es casi un súper alimento, porque hay muchos estudios que hablan de que disminuye el colesterol, ayuda a ese antioxidante, ayuda a la hipertensión. Y de hecho también lo puedes encontrar como en polvo, en diferentes farmacias como naturales. Fortalece la inmunidad y tú sabes que, bueno, en Oriente lo usan mucho como coayudante en pacientes con el sistema inmune deprimido. Exacto, exacto. Y por eso de hecho es como el primero y el que no ha abierto una gama de diferentes tipos de champiñones que hoy día producimos. Es nuestro... El regalón. El regalón. El regalón. Acá tenemos el champiñón eringi, súper consistente, de un tallo súper formado, es de la familia del ostra, entonces trabaja o tiene vitamina B como propiedad súper interesante en términos nutricionales. Y el tallo es la consistencia como más importante que tiene. Me lo imagino salteado con ajo, aceite de coco. Muy, muy bueno. Rumbo Verde es una tienda saludable en donde encontrarás todo lo que te hace bien. Belleza e higiene natural. Suplementos de la más alta calidad. Vitaminas, minerales, probióticos, superalimentos y nutrientes que necesitas. Fermentados, aceites esenciales, libros, semillas, harinas y colaciones libres de gluten. Rumbo Verde es tu tienda saludable. Te esperamos en la Tavía 4317 Las Condes. Regresamos de la pausa, seguimos desde la Plaza de Armas de Cusco y seguimos disfrutando de todo lo que te hace bien con tu Rumbo Verde. Mantener una buena nutrición ya no es una simple opción. Se ha convertido en una necesidad clave para preservar nuestra salud. El Omega 3 emerge como un nutriente vital que beneficia a personas de todas las edades. Potencia el desarrollo cognitivo en los más pequeños y favorece el bienestar cardiovascular y cerebral en adultos mayores. ¿Te imaginas experimentar una mayor agilidad mental, concentración y claridad diariamente? El Omega 3 lo hace realidad. Cuida tu corazón y cerebro. No olvides que al elegir suplementos de Omega 3 siempre debes buscar la mejor calidad. Omega Up, el Omega 3 que recomiendan los especialistas por su pureza certificada y las concentraciones más altas de EPA y DHA. Porque tu salud merece lo mejor, elige Omega Up. ¿Cómo elegimos un buen hongo shiitaki? Ya, o cualquier seta o champiñón. Es súper importante que esté bien turgente cuando lo vaya a comprar, que esté turgente, que no esté blando, húmedo. ¿Qué es turgente? Durito. ¿Ya? Porque si no, ya quiere decir que está como pasado, ya no está baboso, no está, a veces uno lo toca y está así como suave. Pero eso ya es que está, que no está fresco, evítelo. Es bastante simple. Es como guardarlo en un paquete de papel, no el plástico, claro. Trate de sacarlo de contacto con el plástico. Y lo otro que puede hacer también es pelarles, en vez de lavarlo, porque no es bueno humedecerlo, porque no queda tan rico. Le saca la cascarita. ¡Uy, de una pega chino eso! No, pero es fácil, sale muy fácil. Yo la he visto hasta hace un año después, claro, las cascaras, como una cebolla. Claro, como una cebolla. Deshidratado es buena forma de conservarlo. Y queda en guisos o sopa, queda exquisito. El otro, además, el parrillero chileno. ¡Oh, qué queso! Uno pone la barrilla, sal, y ese sí que es crujiente, ¡caja! Fuera de serio. Sí. Y bueno, y el París, súper rico para saltear, como lo que estamos preparando. Aquí, como tenemos este de aquí. Y lo otro interesante, en Chile solo se conocen como 13 tipos de hongos comestibles. Solo 13, súper poco. El tema es que uno no puede experimentar. No, y cuando hemos ido a reconectar, está lleno de colores, morados, chicos, grandes. Es impresionante la cantidad que hay. Impresionante. Nos tocó también conocer a una, la Buentuchefe, el Onchimay, que nos mostró sus preparaciones con hongo. Morchela, que es uno de los más sofisticados. Carísimo, mamá. Cotizado, carísimo. Y ya, además de todo este proceso tan bonito que tienen en la recolección, de agradecer cada alimento, también la preparación era algo delicioso, ¿no? Muy, como una ceremonia. Sabía perfecto dónde están, cuáles sí, cuáles no. Pero lo que se está haciendo también como investigación. En la Antártida están investigando microorganismos para la prevención y el tratamiento del Alzheimer. Pero, alucinante. Qué locura, ¿no? O sea, van a sacar nuevos compuestos de ahí para ver, para al humano. Bueno, investigadores del Departamento de Química de la Universidad del Bio Bio. Está Jaime Cabrera, Ramón Ahumada, quienes en marzo recolectaron más de 60 muestras. Es la región más austral de Chile, que nos ha tocado ver, sentirnos emocionados de estar también en la Antártida. Y, bueno, y este trabajo pronto va a dar nuevas luces, así que alucinante. Yo leí, además, que no tiene clorofila. Qué loco. Sí, ¿verdad? Nunca había pensado eso. No tiene clorofila, no son, no tienen, no hacen fotosíntesis, por lo tanto, o lo harán de otra manera. En realidad no soy un experto, pero no hay hongos verdes. O si los hay, son otros pigmentos no asociados a la clorofila. Claro, loco. Bueno, y vimos algunos gigantes en los árboles, ¿cómo se llamaban? Lengua de vaca, ¿se acuerdan? Sí, es precioso. Los gigantes, los troncos que le aportan. Es precioso. Y esto, además, los locos, los hongos, que todos se alimentan, generan todo por absorción. Sí. Entonces, es como un proceso químico, bueno, que hablaban de la enzima, entonces van degradando, no es maravilloso. Es como la cadena de abajo cuenta la esencia, la primaria del reino animal, digamos, o sea, del reino, el mundo, el planeta. Exacto. Una cosa más que quería decir, que alucinantemente había un estudio que leí, que efectivamente los bosques se comunican entre ellos. Exacto. Antes se creía que no, que el más grande, como que era el cabrón, era el bacán, y nos ayudaba a crecer a los otros, a las plantas más chicas. Después se descubrió que vía hongos, por debajo de las raíces, el más grande, cuando hay alguien en el bosque que tiene problemas o le falta alimento, vía hongos, por la raíz lo alimenta, lo ayuda. O sea, el abuelo sabe, el árbol grande, ayuda a todos sus amigos más chicos, es como, no, es impresionante. Es a recordar el sentido de unidad. Exactamente. Todo conectado, así como nosotros, que no nos acordamos, pero la naturaleza lo muestra, y sobre todo este reino que es el que ha permitido la vida, el que todavía nos entrega compuestos para la medicina, para el medio ambiente, para la transformación. Porque suplementarse no es suficiente si no lo haces con productos de calidad, te presentamos Biocare, suplementos elaborados en Inglaterra con sofisticada investigación, avalado por científicos y expertos de la salud. Los suplementos de Biocare cuentan con los ingredientes precisos para asegurarte la mejor absorción con la mejor potencia por dosis. Su línea de probióticos, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales posee diferentes presentaciones, líquido, polvo y en cápsulas, haciendo mucho más fácil la suplementación. Si hablamos de calidad, potencia, efectividad, biodisponibilidad e ingredientes más puros, hablamos de Biocare. No compres por moda, compra informado. Biocare, más de 35 años en el mercado. Con MioMath, haz tu propia leche vegetal fresca y natural en la comodidad de tu casa. Podrás preparar rápidamente deliciosas bebidas vegetales de cereales, frutos secos, granos y semillas. Además, prepara sopas o cremas de verduras y legumbres, batidos frescos, compotas o porridge. MioMioChile, 11 años liderando el mercado de electrodomésticos de hogar y cocina saludable y sustentable. Y vamos echando. Bueno, y quedó todo mega molido, ¿no? ¡Qué rico! Oye, todo esto hay que decir. ¿Qué? Todas las jugueras sirven, pero es que esa... No, es que me lo digo. Esa dabolí. Esta dabolí es poderosísima. O sea, puede ser hasta un helado. Y se dice que uno le eche una bola de billar y la destruye. Oye, la dabolí es de otro planeta. Otro planeta. Miren cómo quedó todo molido. Miren qué rico. ¡Ay, está directo! Pero es súper espeso, miren. ¡Qué rico! Es una sopa como un batido. No, no batía una que... No, es que parece muy impensa. Como en un té, Tavo, no sabe tanto. No sé nada, pero a mí me parece como un batido. Miren, esto me quedó como... Hay que decir, tío, pero... Parece un helado. Aceitito. Como le decía, Tavo, una bomba de nutrientes. Increíble. Delicioso, colorido. Entonces tenemos zanahoria, cebolla, ajo, ¿qué más? Champiñón en la mancharora. Los champiñones arriba. Y simple. Y le vamos a agregar... Y simple. ¿Sí? ¿Sabe lo que pasa? Es que el sabor se potencia mucho cuando uno hace las verduras al horno. ¡Qué buen batido! Se concentra el sabor. Solo Tavo. Qué rico. Parece un helado. Sí, parece un helado. Y vamos a agarrar unas pucharitas. A ver. El batido. Y con los champiñones. A ver. Giro. Arregla, a ver. A ver. Mmm. 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 Qué poderosa sopa, Juan. Se concentra y la voy. Pruebe. Mmm. Haga esta maravilla. Con puro nutriente. Y obviamente el champiñón le adoro y toque. Súper burme igual. Chisito. Como muy poderosa. Mmm. Intensa, ¿sí, tú, un almuerzo? Mmm. Chisito. Mmm. No, vamos al almuerzo. ¿Sigamos el viaje? Espera, alguna. No, realmente... De-li-cioso. Muy bueno. ¿Sigamos el viaje? Sigamos. Energízate con 3R. Fortalece tu inmunidad y apoya tu metabolismo. Colden Maki, cuida tu hígado y regula tus niveles de azúcar en sangre. Gracias a la combinación de berries y hojas de olivo. Aloe Calanchoe, protege tu salud digestiva. Cápsulas de Cochayuyo, apoya tu metabolismo y digestión. Restaura, desconecta y regenera, protegen tu organismo. 3R, activa y nutre tu salud. En la Reserva Tambopata de Perú, un santuario de biodiversidad, pudimos ver una gran variedad de hongos amazónicos. Entre árboles milenarios, crece y se transforma la vida. El reino fungi sorprende con sus colores y formas, mientras la vida se expresa con toda su fuerza desde la selva. Un baño de naturaleza que nos llevó a diversos rincones de la Amazonía peruana. Un baile de mariposas e insectos que también nos acompañaron. Pero, ¿cómo llegamos aquí? En Tu Rumbo Verde les mostraremos la ruta por Ollantaytambo y Urubamba, Machu Picchu, Cusco y Puerto Maldonado. Específicamente, la Reserva Tambopata en la provincia de Madre de Dios. Volamos tres horas y medias hasta Cusco y luego tomamos un auto camino a Valle Sagrado. Todo el recorrido es inspiración. Nos recibe la laguna de Guaipo, que queda a 3.507 metros sobre el nivel del mar, a 50 kilómetros de la ciudad de Cusco, a una hora y media. Está rodeada por las cadenas montañosas de Salcantay, Chicón y Verónica. En los alrededores viven comunidades indígenas que aún mantienen sus costumbres autóctonas. Llegamos al Hotel Tierra Viva cuando ya se hacía de noche. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hilda Quispe. Un gusto. Los tecitos de coca ayudan para aclimatarse al tiempo y tener menos dolor de cabeza, que el estómago esté mejor. Y no solo con los tecitos de coca, también está la muña, que es mucho más efectiva, es como una mentita. Y está en el hotel las 24 horas y ofrecemos, si hay un poquito más de dolor de cabeza por el estómago, ofrecemos oxígeno. 5 o 10 minutos ayudan a aliviar bastante para que puedan descansar y dormir, pues, como se da bien. Vamos a probar al tiro el agüita de coca. Sí, claro que sí. Vamos. Está precioso. Muy lindo el hotel. Siente algo de mareo, ¿no? Sí, me duele un poquito la caja. Yo quiero probar el oxígeno de todas maneras. Aquí saqué yo un vasito también. ¿Se ve cómo está? Oiga, y después me tiene que dar un poquito de oxígeno, me gusta la idea. Está bueno. Salud, con tecitos de coca, qué rico. Y nos recomiendan mañana masticar hojas de coca, además. Para el mal de altura, las hojas de coca es mucho más efectiva que el mate de coca. Tres a cinco hojitas las masticamos, sí, las ponemos, las tenemos no como cinco minutos ahí, todo bien, empezamos a masticarlo. Pasado de masticarlo, unas dos a tres, pasado eso, si no sienten adormecer nada, bueno, podemos usarlo, la piedrita negrita. Lo llaman aquí dulce. ¿Dulce? Sí, dulce le llaman, entonces ingresan esa y es mucho más efectiva. Ya. ¿Y el pico sour también sirve? El pis pasado, la coca todo, si aguantaron la coca con la piedrita todo, pasa el siguiente. Que hoy sea el inicio de una gran aventura. Oye, pero qué lindo, se pasaron. De ingredientes de la zona. Una galletita con ingredientes de la zona. ¿De qué es? Es un poco, tiene de trigo, un poco de maíz y el chocolate de Cusco, el chocolate puro, el cacao de... ¿Cómo está? Cacao, cacao. Sí. ¿Saben cómo se llama esta maravilla? Mire, esta es la muña. Es un tipo de mentandina que crece de manera natural en las alturas. Nosotros lo utilizamos de forma medicinal. Esto, por ejemplo, podemos reemplazar por la hoja de coca. A algunos no les gusta el sabor de la hoja de coca. Esto nos ayuda, por ejemplo, combatiendo el mal de altura. Es muy bueno después de las comidas, tomarlo como un té digestivo. Ayuda mucho con el tema de la digestión. Es antiestresante. Tiene como olor a menta. Sí, 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 tiene un olor a menta, sí. ¿Qué te lo sacaste de ahí? Y lo sacamos de ahí del huerto. Y crece de manera natural en cualquier parte de altura. Y básicamente la diferencia con las hojas de coca es de que esto no contiene cafeína. Por lo tanto, te permite dormir hoy como un bebé. ¿Y qué es lo que tiene usted, uno de los productos estrella que hacen con esta... Con la muña, el sabor de muña. Indudablemente no se pueden perder el sabor de muña. Un rico fogón para entrar en calor y a descansar. Despertar entre montañas y colibríes le da más magia a nuestra aventura. Nos vamos a Ollaita y Tambo. Ya estamos llegando a un lugar que queríamos conocer, la ciudad inca viviente Ollaita y Tambo. Preciosa. Vamos con nuestras hojas de coca acá porque estamos a 3.000 metros de altura. Igual se siente como poco oxígeno. Es la ciudad de Latinoamérica más antigua en términos de uso. La gente permanece viviendo aquí. Bueno, Ollantaytambo el lugar nace porque había un general que se llamaba Ollanta, que ocupaba este lugar de paso mientras iban a construir Machu Picchu. Y acá se liberaron varias batallas. Y Ollanta, el nombre del general, y Tambo en Quechua es lugar de descanso. Entonces era como un lugar donde descansaban de paso entre Machu Picchu y las varias batallas que se dieron por acá. Y llegando aquí te das cuenta que no es solo un lugar de paso. Es realmente bonito. La sensación es como encontrarte con la historia. No solo porque ves la arquitectura inca, sino además por las montañas que lo rodean. Está lleno de bares, de restaurantes, de vida, de mucha artesanía. Y recién lo empezamos a descubrir. Y recién. Vamos a recorrerla. Las fuentes de aguas subterráneas de Ollantaytambo provienen del río Patacancha. Su función principal es abastecer y drenar agua para el riego de los campos de cultivo, actuando como un sistema de riego. Estas fuentes, aún en uso en el poblado, representan un legado vital de la planificación incaica. Oye, pero nos alucinamos con Ollantaytambo. Alucinamos con Ollantaytambo. Realmente es linda. Viene esta. No, si no se puede ver. Por eso le dicen la ciudad inca viviente, ¿no? Es como las bases de los lugares que increíbles. Alto impacto y Ollantaytambo. Y la hoja de coca sigue lluvando. Exacto. Lo mantiene uno con ayuda a dar energía. Las construcciones incas han sido aprovechadas por sus habitantes. Algunas modernizadas, pero se mantiene su esencia. Y eso lo hace mágico. Se respira la ancestralidad. Los callejones son muy angostos, peatonales y, claro, alcanzan a pasar las mototaxis. Queremos visitar el sitio arqueológico de Ollantaytambo. Pero antes, haremos una parada en Alca Museo de Arte Popular Andino. Este lugar cautiva en todos los sentidos. El museo ofrece una exhibición impresionante de artesanías. Y el restaurante, el rescate de la comida ancestral. Desde su misma huerta obtienen varios de los insumos que utilizan. ¿Qué le pareció Alca Museo? No, impresionante. Es un lugar lleno de naturaleza, flores. Hay muchas mariposas dando vueltas. Ruinas allá arriba, miren, increíble. Está en el centro de Ollantaytambo. Es un rescate de la tradición andina. Desde su gastronomía, la cultura. Acá está el museo también, que lo vamos a conocer. No, precioso realmente. Y la arquitectura, las piedras. Incas antiguas dando vueltas. A ver, mostramos un poquito el lugar. Miren. Es una vuelta. Qué lindo. Se respira paz. Se respira paz y ruinas. Exacto. Oye, realmente alucinamos con todo el equipo cuando entramos al Alca Museo de Arte Popular Andino. Y además tiene una propuesta gastronómica súper entretenida. Preciosa. La propuesta gastronómica que tiene Alca es a base de los tres pilares de la alimentación andina, que son los tubérculos, los maíces y los ajíes. Oh, todo lo que le gusta a Octavio. Sobre todo el ají. El ají me encanta. Qué lindo tus colores. Súper coloridos. Tienen mucha personalidad, la verdad. Y tienen mucha medicina también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el maíz morado. El maíz morado es un antioxidante y un diurético. Buenísimo. Claro. Además, he visto que acá hay alto cultivo. Todos estos son de la zona acá, ¿no? Sí. Estamos en altura. Sí, como los 3.000, 3.200. Lo notamos. Sí. No es tan alto para ustedes. Yo estoy con oxígeno. Pero estamos mejor. Estamos mejor. Que cuando llegamos a Cusco, claro. Como que uno, el primer día cuesta un poquito más y después uno empieza a bajar. Vamos a empezar con el tiradito de altiplano y la leche de tigre que está acá, está a base de maíz morado. Por eso es ese color tan... Esta es una trucha que usualmente la encontramos en la laguna de Guaipo o en alguna... La conocimos ayer. Preciosa. En el altiplano. Preciosa. Qué lindo ya. O sea, una trucha sana que vive naturalmente en ese lago. Maravilloso. Mucha megatriz. Claro. Y sin metales pesados. Una maravilla. Dale, va. Qué rico. Empezamos primero a disponer el pescado. Usamos insumos de... 100% de acá. 100% de acá nativos. Usamos nuestras propias recetas ya que algunos de estos insumos no es que no lleguen al mercado sino es que no se usan cotidianamente. Pero como que se perdieron. Lo bonito es que siento que es un rescate, ¿no? Claro. Un rescate de tradiciones, de los alimentos, de la agricultura que es tan importante, ¿no? De generar. Están innovando en la cocina con elementos locales en el fondo. Eso, tal cual. Entonces, luego de que disponemos del pescado echamos... Leche de tigre, tiene maíz morado y ¿qué más? Tiene maíz morado, cebolla, ajo, kion, apio. ¡Apau! Un poquito de ají limo y tallos de culantro. ¡Qué rico de culantro! Sí, de culantro. Se pone a reposar con un poco de sal que en realidad la leche de tigre sí es como que una... Esto es medicina. Una técnica. No conozco el culantro. Después me va a decir... El cilantro. El cilantro. Ah, cilantro. Cilantro, que le dicen acá con el... El cilantro, claro. ¡Guau! Realmente es un antioxidante poderoso. Si uno piensa como... Es un salivar. Si uno piensa como las propiedades de los alimentos que nos van generando despertar genes saludables. Claro. Esto es una bomba antioxidante. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Y eso qué es lo que es? ¿Qué es esa joya? Esto es leche de castaña y airampu. ¿Ya? Y aceite de achiote. ¡Ay, qué rico! ¿De achiote? Sí. ¿Qué es un...? El achiote es una semilla que se usa para teñir. ¡Qué cantidad de cosas que tienen acá! No, es impresionante. Semillas por doquier. Los sabores. Bueno, los peruanos también se deben sorprender, ¿no?, al encontrarse con esta propuesta. Sí, la verdad que sí. En realidad, todo el que viene es una propuesta nueva. Usamos insumos que ya no se están utilizando habitualmente. Entonces, creo que es la recuperación de lo que estamos haciendo lo que sorprende al público y a la gente que viene. Oye, lo que me gustó que me contaban acá es que ustedes también están recuperando la identidad para que el peruano se motive a recuperar sus propias como miradas. Y no solo al turista, que al final va más de paso, digamos, ¿no? Sí. Interesante. La verdad es que mostramos mucho lo que se hace acá en los Andes también. Ya como los productos que tienen y los sabores también, que son completamente diferentes. ¡Qué bonito! Y es arte, ¿no? Es arte, no me hace plata. El alucino al mirar entra por la vista, está el rescate andino, el rescate de las tradiciones. ¡Qué bonito! El tiradito. Vamos con el tiradito. Vamos con el tiradito. Ahí, ya. El tiradito yo también voy a sacar acá. Y se ve ahí. A ver. U, U, U y Andrés, por favor. Sí, gigante. A ver. A ver. A ver si es cierto André Me estás cayendo muy bien Te pasaste Qué cosa tan buena Oye La chicha mora Tiene una cantidad de sabores eso Y yo que soy medio básico Como una sola cosa Cinco sabores Esto es complicadísimo Se pasó Qué rico ya lo hicimos A ver Es lo hicimos Es demasiado rico No y esta cebollita Sí, la cebolla es un poco dulce No está cruda Está cocida en un almíbar Que es para dar el contraste A la leche de tigre Está súper rica Está súper, súper rica Sí, es bueno Es bueno, es bueno André Muy bien pensado también La llevas André Y la crocancia del maíz ¿No? Sí La mezcla es espectacular Qué rico André Ahora Este es más guapo En el próximo capítulo Conoceremos tubérculos Y flores medicinales De los Andes La magia de Alca Museo Y del sitio arqueológico De Ollanta y Tambo Y más de la gastronomía Del Valle Sagrado Y como siempre al final Un buen dato de Turrumbo Verde Tenemos pastas de dientes Libres de gluten De flores Súper rica Porque es con naranja Esta es con mandarina O sea, toda la microbiota Limpia, digamos No la mata Y esta es menta Como oscura Y romero Tenemos seda dental Natural Ecoamigable De la abuela Ecoamigable De candelilla Para fácil acceso El ecoamigable Sin BPA Es decir, sin plástico Que se pone en la boca Y que se puede compostar Después y botar Buenísimo Y si llegamos al final de Tu rumbo verde Mi espíritu Con tu amor Infinito Infinito